que chiquito el cierre si esta bonito tenemos que ir alla estamos en la punta mira yo te presto tu manejas mi carrito yo te presto y tu me vuelves a competir 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 ves como se ha arreglado la punta en la sombrita en la punta la billetera la billetera le juego en casa la billetera 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 la billetera